Bienvenido talentoso, seguimos resolviendo la sección de química de la guía con mi PEMS 2021 para ingresar a la escuela preparatoria. Vamos a proseguir o a retomar desde la pregunta 47 donde te piden, la estructura de Lewis del hidrógeno atómico es? Y entonces para poder contestar esta pregunta tienes que repasar varios conceptos, evidentemente la estructura de Lewis. Y la estructura de Lewis retoma la representación gráfica de los electrones de valencia, entonces tienes que retomar este concepto, valencia o estado de oxidación. Y luego nos dicen atómico, bueno tienes que retomar también entonces este concepto. El hidrógeno sabemos, aquí lo voy a colocar, que tiene un electrón, lo acabamos de ver en el video anterior. Y sabemos que tiene un electrón porque es el primer elemento de la tabla periódica y tiene solamente un protón. Y también sabemos que su número de oxidación es 1, este es su número de oxidación, esta es su valencia. Por lo tanto la estructura de Lewis nos va a decir que tiene un electrón de valencia. Y lo podemos representar mediante un punto o con una línea, los dos son correctos. El punto lo podemos colocar en cualquier lugar, no es así como que tan estricto que vaya de este lado, pero para este ejercicio lo vamos a dejar aquí y con esto ya viste cuál es la respuesta correcta. La D. En este caso en C esto ni siquiera es estructura de Lewis, esa no aplica. Y luego aquí sí tenemos estructura de Lewis aquí y aquí, pero en este caso no tenemos hidrógeno atómico. Aquí está enlazado. Cuando decimos hidrógeno atómico, átomo, elemento, uno solo, es este de aquí. Esta es la razón por la que entonces está la respuesta correcta. Continuemos con la pregunta 48, donde nos dicen. Los elementos en la tabla periódica se ubican en orden creciente de acuerdo a qué número. Este número es Z. Pero qué Z? Z es el número atómico. Y valga la redundancia, ¿qué quiere decir el número atómico? Bueno, el número atómico nos dice la cantidad de protones que tiene un elemento. Eso es Z. Aprovecho para comentarte que en el curso yo siempre arranco por esta parte, donde tenemos que ver cuáles son las características del átomo. Y el átomo tiene tres partículas subatómicas elementales. Protones, neutrones y electrones. Y estos están asociados con ciertas características. Por ejemplo, el protón con Z, que es el número atómico, los electrones con la valencia o estado de oxidación, y los neutrones con la masa atómica. Tienes que darle un repasito. Y aprovecho para decirte, en la descripción de este video, te voy a dejar el enlace a un video más donde ya repasé estos elementos básicos o esenciales. Entonces, para que le des una repasadita, una checadita, y puedas refrescar entonces la memoria. Vamos a continuar con la pregunta 49, que a la sazón dice lo siguiente. Selecciona la opción en la que únicamente se incluyan elementos metálicos. Entonces, esta pregunta te está diciendo que tienes que repasar varias cosas. Obviamente tienes que repasar los símbolos atómicos, para que sepas qué quiere decir cada una de estas cosas. Porque si no, estás perdido. Y como yo no quiero que estés perdido, te sugiero también que repases cuál es la distribución en la tabla periódica. En la tabla periódica, los elementos también están acomodados de acuerdo a ciertas características. Y tenemos grupos de elementos. Los dos grandes grupos son, por ejemplo, metales y no metales. Luego tenemos los metaloides, o metales de transición, alcalino terrios. Tenemos los halógenos, tenemos los gases nobles. Todo esto le tienes que dar un repaso y entenderlo muy bien, para que estas preguntas no te saquen de balance y las puedas contestar. Entonces, una vez dicho eso, la respuesta es correcta. La respuesta correcta es la de, el litio es un metal. De hecho, es el metal que se utiliza para la batería del dispositivo, desde el cual me estás viendo en este momento. Luego tenemos el hierro o fierro, el aluminio. El aluminio es el metal del cual están hechos las latas de refresco. Y tenemos el cobre. El cobre que hoy día es tan tremendamente caro. Por eso ya nadie tiene tuberías de cobre en su casa, y por esa razón se roban los cables de cobre del metro, por ejemplo. En este caso, no puede ser la C, porque el carbono es un no metal. Entonces, aquí no aplica. El flúor también es un no metal. El azufre es un no metal. Entonces, el único inciso donde tiene solo metales es la D. Entonces, ya sabes que tienes que repasar para que no andes perdido en la inmensidad de la química. Esta pregunta, al principio, también te puede parecer así como que intimidante, ¿no? La ves por primera vez y dices, híjoles, ¿qué olas con esto? O sea, ¿qué tiene que ver? Pero te vas a dar cuenta que en realidad es muy sencilla. Te dicen en la ecuación química. Y justo la ecuación es lo que te puede parecer a lo mejor intimidante, raro, extraño, difícil. Pero la pregunta es muy sencilla porque dicen, los reactivos son. Ah, bueno, entonces ya está fácil. Porque resulta que en una ecuación química tenemos a los reactivos. Mira, te los presento. Estos son los reactivos porque son los que están reaccionando. Luego, esta línea de aquí ejemplifica la reacción química en sí misma. Y esa reacción nos va a dar unos productos, es decir, algo que produce. Entonces, tenemos los reactivos que son los que reaccionan. Y después de esa reacción química, tenemos unos productos que es lo que se produce después de la reacción química. Entonces, está muy sencilla. Aquí solamente tenemos que ubicarlos. Y entonces, pues aquí está. Los reactivos son estos, estos de aquí. Simplemente los tenemos que buscar. Vamos a borrar esto de aquí para que no se te haga tan complicado. Y lo que tienes que buscar es esto que está aquí. Si te fijas, entonces la respuesta correcta es la D. Aquí está el hidróxido de sodio. Aquí está. Y luego aquí tenemos el HNO3. Aquí está correcto porque no me acuerdo cuál es el nombre correcto. Entonces, aquí lo tenemos. Eso es todo lo que tienes que hacer en esta pregunta. Una vez que ya la contestamos, vámonos a la siguiente, que también pudiera parecer así como que, híjole, es una pregunta muy tremendamente difícil. Y nos dice la representación de los reactivos. Y los reactivos ya sabemos que están de este lado. Todos los reactivos en la reacción química están aquí. Y nos dice los reactivos ácido clorhídrico e hidróxido de sodio y su transformación en los productos. Los productos son todos estos de acá. Clorhúdrico es sodio y agua es. Ok, pues justo. Para que tú puedas contestar esto, tienes que estudiar los grupos químicos. Para que te acuerdes cuáles son estos grupos. Y entonces nos dicen ácido. Recuerda que los ácidos siempre son hidrógeno más otro elemento. Entonces, ¿dónde encontramos aquí el ácido? Podemos ver que aquí tenemos un ácido. Podemos ver que aquí tenemos un ácido y aquí tenemos un ácido. Entonces, en automático ya podemos descartar esta de aquí porque aquí no tenemos ácido. Entonces, a esta, adiós. Y luego nos dicen hidróxido. Y entonces, recuerda que en el hidróxido siempre tenemos esta forma. Tenemos el oxígeno y el hidrógeno. Esto es un hidróxido. Y entonces tenemos que buscar dónde tenemos esto. Entonces, aquí tenemos ácido, ácido. ¿Y dónde tengo hidróxido? Aquí no, aquí hay agua. Aquí no, aquí sí. Entonces, esta de aquí es la buena. Aquí tengo el ácido. Y aquí tengo el hidróxido. Y esos tienen que estar en los reactivos. Aquí está. Y luego nada más para que te veas más nice. Para que se vea que sí, que sí le estudiaste, que sí sabes. Híjoles, lo borré. Déjame colocarlo de nuevo. Que se me fue aquí la onda. Bueno, para que te veas más nice podemos identificar incluso quiénes son los productos. Entonces, ya vimos. Nos dicen ácido clorhídrico. Y ya decíamos, el ácido es hidrógeno más un elemento que en este caso es cloro. Porque es clorhídrico. O sea, cloro. Aquí está. Aquí tenemos el ácido clorhídrico. Luego nos dicen hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. Aquí está. Y su transformación en los productos. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Es sal común. Y agua. Aquí está la fórmula del agua. Entonces, esta sería la respuesta correcta. De nuevo cuenta, recalco el hecho de que esta pregunta te está pidiendo que repases los grupos funcionales. Para que no te agarren en curva el día del examen. Eso es lo que tienes que repasar. Nos vamos a esta, que es la última pregunta, que es la 52. La combustión del gas natural, y nos dan la fórmula, es un proceso en el que se lleva a cabo una reacción D. Y aquí esto es realmente muy sencillo. Para que tú puedas contestar esta pregunta, entonces tienes que repasar el tema de reacciones químicas. Aquí tenemos unas reacciones químicas básicas. Neutralización, que eso no está ocurriendo aquí. Y cuando estudies el tema, ya vas a saber por qué. Y luego tenemos óxido reducción, que esta es la respuesta correcta. Sabemos que las combustiones forman parte de las reacciones de óxido reducción. Donde un elemento se oxida y el otro se reduce. Entonces, esta sería la respuesta correcta para esta pregunta. De este modo, ya contestamos o terminamos de contestar la sección de química, que yo sé que es una de esas secciones complicadas. Ya sabes cuáles son las respuestas correctas. Y ya sabes cuáles son los temas esenciales. Y entonces, para que te pongas a estudiar y para que revises el video que te estoy compartiendo, ya no te quito más el tiempo. Me despido de ti y entonces nos vemos para el próximo video.